Música No, la verdad que es inexplicable esto te lo resume todo y nos metimos en la cabeza el día cero que empezó este equipo en poder lograr este objetivo está para hacer el final, todavía no terminó nada obviamente ahora hay que disfrutar esto y seguir y empezar adelante Cuando pasaron los play-offs ellos eran los favoritos los anteriores eran los favoritos pero pasaron ustedes No teníamos nada que perder era esto, nada, nos propusimos que no había mañana no había mañana, vinieron a jugar nuestro juego plantearon una defensiva muy dura contra ellos y poder salir con el partido y bueno, se pudo haber, gracias a Dios y la verdad que ahora fue que... Más allá de la actitud, ¿dónde estuvo la clave? Yo creo que estuvo mucho, como... que esfuerzo le pusimos, defensivo obviamente que por ahí en tercer cuarto nos trabamos un poco pero nos pudimos resolver y la verdad que... trasladar en defensa para poder ir el ataque bien eso creo que ayudó mucho El operador, hace un par de años metía triples en la liga hoy, ¿qué te pasa con la cabeza? La verdad que ahora al final no me pasa absolutamente nada porque es como un shock pero contento trabajo todos los días para esto la verdad que me gusta ver el fruto dentro de la cancha Si estás en contra de a la nube ¡Bueno! ¡Gracias!